Buenos días amigos de arriba mi gente, mi nombre es Tatiana López y López, bienvenidos a la sección de make up, el tema de ahora es perfeccionamiento de cejas, contorno e iluminación. Perfeccionamiento de ceja, contorno e iluminación. Asegúrate de tener tu rostro completamente limpio, recuerda que el primer paso y más importante es hidratar nuestro rostro. Después de hidratarlo daremos inicio a nuestro maquillaje, con una esponja aplicaremos una base acorde a nuestra tonalidad de piel, lo mejor es hacer una mezcla para llegar a un tono exacto. En nuestro modelo utilizamos una base W4 y una W2, empezando con nuestras mejillas, continuando por la frente, ojos y terminando por nuestra barbilla. Debemos aplicarla en nuestro cuello y orejas para evitar cualquier corte. Luego utilizaremos solamente polvo suelta. Delinearemos nuestras cejas con un pincel finito y un gel de acuerdo al color de nuestro cabello, empezando con la curva de abajo, continuando con la curva de arriba y por último rellenando. Aplicaremos blush a nuestras mejillas para hacer resaltar nuestro maquillaje. Delinearemos nuestros ojos. Colocaremos nuestras pestañas postizas. Nuestro siguiente paso será maquillar nuestros ojos con un tono de nuestra preferencia. Recuerden, debemos esperar unos minutos para que nuestro maquillaje esté completamente seco y finalizaremos aplicando un sellador de maquillaje en spray. Listo, logramos perfeccionar nuestras cejas, aprendimos a contornear e iluminar nuestro rostro desde la comodidad de nuestro hogar. No olviden seguir cada uno de estos pasos para lograr un maquillaje profesional hecho en casa. Recuerden seguirnos en redes sociales como el Salón de Rebeca. Hasta la próxima.